Hola, bienvenidos al Hilo de RCN Radio. Antes los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. El tema esta semana en el Hilo de RCN Radio son los hallazgos que hicieron algunos agentes en los centros de detención de inmigrantes al sur de los Estados Unidos. ¿Quién ha hecho las denuncias específicamente? Lo hace el Departamento de Seguridad Nacional. Ha habido denuncias en el pasado de personas que han visitado estos centros de inmigrantes y también de congresistas demócratas que hicieron una visita a la frontera entre Estados Unidos y México. Esta vez la denuncia es más alta y llega a las altas esferas en los Estados Unidos porque lo hace directamente el Departamento de Seguridad Nacional. ¿Qué encontraron los agentes de este departamento en los centros de detención? Ellos hicieron una visita a varios centros, sobre todo del sur del estado de Texas, en la zona del Río Bravo. Encontraron hacinamiento, detenciones arbitrarias y sobre todo prolongadas. ¿Qué quiere decir esto? Las personas tienen 48 horas, sobre todo los niños, para estar en estos centros de detención y que se vea qué se tiene que hacer con ellos en la parte migratoria, en el proceso. Los niños llevan más de un mes, dos meses, tres meses detenidos y las personas mayores tienen derecho a 72 horas dentro de los centros para luego ser reasignados a otras partes en el país. ¿Qué encontraron los agentes del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos? 8.000 detenidos en un centro de detención de Texas. Había 1.468 que llevaban más de dos meses detenidos en estos centros de detención. ¿Qué encontraron también en las condiciones los agentes de seguridad nacional? Situaciones nefastas. Algunos dijeron que los niños tenían que beber agua de los inodoros porque no les daban suficiente ni comida ni agua. No hay duchas tampoco. Hay pocos recursos, según la Casa Blanca, para atender estos centros de detención. Y algunos niños tienen que dormir en el suelo, incluso, según los agentes. ¿Qué dice la Casa Blanca? Que no hay recursos para atender los centros de detención. El presidente Donald Trump, recordemos, tiene una política de inmigración ilegal cero. Ha dicho que quiere construir este muro en la frontera entre México y Estados Unidos y, finalmente, dice que no tiene con qué atender a tantos inmigrantes. ¿Qué dicen los demócratas? La oposición en Estados Unidos, que es una especie de triquiñuela del presidente Donald Trump para, precisamente, conseguir esos recursos para construir el muro entre Estados Unidos y México. ¿Qué necesita, dice la Casa Blanca, son 4.500 millones de dólares para atender los centros de detención? La Cámara de Representantes, que está dominada por los demócratas, ya desembolsó los 4.500 millones, pero, pues, no se han hecho efectivos. Estamos esperando esta semana qué pasa con los inmigrantes porque, recordemos, el presidente Donald Trump hizo una advertencia. Dijo que a partir del 4 de julio, que es la fiesta nacional en Estados Unidos, empiezan las redadas contra inmigrantes ilegales. Pueden deportar a millones de personas por su situación ilegal. Esto nos recuerda la fotografía, que se hizo muy famosa y muy viral, de Valeria y su papá Oscar, dos salvadoreños, que intentaron cruzar el río Bravo y terminaron ahogados. La situación de los inmigrantes en los centros de detención de los Estados Unidos.